Hola neurofans, bienvenidos a un nuevo análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, investigador del comportamiento humano y he ayudado a cientos de personas selectas a obtener superpoderes en neurolinguaje y que han mejorado su vida y sus negocios. En días pasados, seleccioné de manera aleatoria, en una transmisión directa que muchos de ustedes vieron, sus sugerencias y análisis del lenguaje corporal y salió seleccionada la pareja de Min-Plan. Entonces analicemos pues a esta pareja. Debo reconocer que ignoraba quién era este par de jóvenes taiguances al parecer y basé este análisis en dos videos que me parecieron muy interesantes. El primer video aparece en Min y Plan con una compilación de otros videos donde se están besuqueando, por lo que advierto a quien vea este contenido que si estas imágenes le causan algún tipo de inconveniente se abstenga de seguir viendo este capítulo. En un segundo video donde entrevistan a estos dos artistas y que interactúan entre ellos, este fue el análisis. La pareja de músicos formadas por Hong Tianji y Ken Le Ye, espero que así se pronuncien, si no mi más sincera disculpa, son mejor conocidos como Min y Plan, al parecer también protagonizar una serie enfocada a los personajes de Tim y Ken. Me queda claro que la mayoría de las escenas son de algún episodio de la producción sobre Tim y Ken, sin embargo, o Plan es un asombroso actor que interpreta cabalmente el papel que le toca, o realmente en el fondo tiene un sentimiento respecto a la escena de los besos con su contraparte. Si vemos el video de la recopilación de los besos, podremos apreciar la reacción de Plan, que en más de una ocasión ante el inminente beso que le intenta plantar Min, Plan se aleja. En comunicación no verbal, como ya lo he comentado en otros episodios, nos alejamos de lo que no nos gusta y nos acercamos de lo que nos gusta. Llama la atención que el alejamiento que hace Plan justo antes del beso. Otra cosa a observar es que muchos de estos besos se dan casi en la mejilla y en las bocas hay poco contacto, si acaso lo hay en las comisuras. La boca está llena de terminales nerviosas y es muy sensible. Los besos en la boca, al ser amado, crean una conexión con la otra persona y liberan grandes cantidades de neurotransmisores que generan placer. Y normalmente van creando un mayor contacto e intimidad. En el caso de Min y Plan no pareciera así. Pareciera que Plan no desea el contacto plenamente. En varios momentos Plan antepone su brazo y parece empujar a Min. La cara de Plan no es de agrado. Después del beso, si bien puede ser que precisamente sea lo que quiere transmitir el asombroso actor en el personaje que interpreta y que esto sea parte de la trama del episodio de la serie pero es raro que el mismo gesto lo haga cuando pasa en sus presentaciones como cantante. Hay ausencia de los gestos que acompaña el beso como caricias y si las hay son muy escasas. Constantemente desvía la boca para tener el mínimo contacto con Min. En cambio, se siente muy cómodo dando besos indirectos a través de la mano y se puede observar otro gesto aún más relajado. Min, en cambio, es el que crea el momento, el que se acerca y al momento del íntimo momento del beso fija la mirada en la boca de su compañero, la zona instintiva y el deseo sexual. Plan se limita a cerrar los ojos y esperar el beso. En la entrevista de la pareja de Tong Tai Magazine le preguntan qué sintió con el beso que le dieron a lo que Plan contesta. Lo sentí, no sabía qué debía hacer, mi mente estaba en blanco. Tanto verbalmente como de manera no verbal la respuesta estuvo carente de toda emoción. Fue una respuesta ya preparada y de cajón. Plan en realidad no siente nada especial por este hecho no hay contacto visual y su brazo izquierdo, el de las emociones parece bloquear y poner muy lejos de Min. Cuando preguntan si tuvieran la oportunidad de viajar juntos dónde quisieran ir, Plan responde que prefiere la montaña y en ese momento se toca la comisura del ojo derecho de su índice del mismo lado del racional, mientras que Min opta por la playa. Esto pareciera que quiere bloquear conscientemente lo que ve. Le preguntan a Min si Plan es lindo y responde que más o menos y luego piden tres palabras que describan lo lindo que es justo en eso Plan hace un emblema que desconozco su significado pero enmarca su rostro. Min vuelve a decir más o menos. Cuando le preguntan qué imaginaría qué animal preferiría que fuera Plan lo compara con un perro. Plan mantiene su mano izquierda lo más alejado de Min e incluso pudiera advertir un bloqueo con el antebrazo. Sus emociones están lejos de la otra persona. Cuando le preguntan a Plan sobre la parte del cuerpo que Min considera la más sexy y atractiva pregunta que si puede decir que ninguna. Poco después dice que tal vez sus ojos, que tiene ojos bonitos. Esto no es típico de una persona a quien amas te deshaces en emociones y de decir que todo lo de él es perfecto porque así lo ves. También bromea cuando le preguntan sobre cómo se prepara para la escena del beso a lo que Plan afirma que come mucho y comida olorosa. Con un juague bucal añade Min y cuando les preguntan sobre sus preferencias al actuar juntos como pareja o como enemigos, ambos coinciden diciendo como enemigos. Hay una evasión de esa parte o quieren mantener su relación en secreto o en realidad no existe ninguna relación. En gran parte de la entrevista Plan se cubre la zona del cuello. Esto significa que se siente vulnerable y poco seguro. Cree necesario protegerse esa parte del cuerpo por ser la más vulnerable y es un indicio de incomodidad, inseguridad o poca confianza. Su mano izquierda que representa su parte sentimental está lo más alejada posible del compañero. Además, sirve como un lenguaje corporal cerrado. Si bien no está cruzando los brazos, completamente su antebrazo forma una barrera protectora indirectamente. Totalmente contrario a un lenguaje corporal abierto de Min. Si lo observamos, manos abiertas, piernas abiertas. A favor de la pareja tiene Plan la cabeza dirigida hacia Min, lo que sugiere cierta afinidad. Si ambas posiciones, los brazos y la cabeza, dan signos contrarios, ¿a cuál de ellos creerlo? La cabeza reacciona más al pensamiento cognitivo y entre más debajo del cerebro, el cuerpo es más sincero. Por eso Joe Navarro afirma que la parte más sincera del cuerpo son los pies. Claro, son la parte más lejana a la cabeza. En toda la entrevista, ni su lenguaje verbal ni el corporal dieron muestras de atracción sexual o de cortejo como pareja. Cuando preguntan de una pose linda para pedir el amor de los fans, Plan voltea a ver a Min como pidiendo un consejo o aprobación. Esto es indicio de que hay mucha confianza entre los dos actores y cantantes, pero confianza y amor son cosas no necesariamente que van juntas. Cuando preguntan dónde pueden seguir su trabajo a sus fans, Plan se frota las manos al tiempo que dice, el horario y dónde se transmiten los episodios de su serie. Frotarse las manos es una señal no verbal de buenas expectativas, lo que quiere decir que su show ha tenido una excelente aceptación entre el público. Conclusiones En toda la entrevista analizada y un poco de otras, el común denominador cuando alguien toca la relación sentimental entre ambos actores, estos responden con evasivas, lo cual es indicio que desean privacidad o que no es verdad lo que están diciendo de ellos. La privacidad de su relación queda descartada, puesto que los besotes que se dan en la serie y en sus presentaciones son públicas. ¿Qué caso tendría negar una relación que aparentemente tienen en sus presentaciones? Si a esto añadimos que Plan se aleja de manera inconsciente cada que hay un acercamiento sexual entre Min y él, y además comunica con una expresión facial de repugnancia o asco, concluyo que la relación de Min y Plan es una farsa, es un montaje mediático montado para aumentar o mantener su popularidad de este par de personas. Los jóvenes francamente no tienen grandes dotes actorales, por lo que los gestos de Plan en las escenas de los besos hablan por sí solos. Queda este video de testigo para presagiar lo que en un futuro se sabrá. La pareja de Min y Plan nunca fue tal. Tal como Min y Vanili solo fue un montaje y ellos estaban actuando para tristeza de sus fans. Neurotip. Sé que muchas personas en realidad deseaban que esta relación sea real y que hubieran querido que este análisis reafirmara un gran amor que se tengan estos personajes. Lamento decepcionarlos y no darles las noticias que ustedes esperaban. El tiempo dirá quién tiene la razón. Desafortunadamente el neurolenguaje es lo que realmente sienten estas personas y no lo que quieras que sea. Es por eso que tener los superpoderes en neurolenguaje representan una gran responsabilidad. No todas las personas están preparadas para manejar un gran superpoder en neurolenguaje. ¿En realidad quieres saber si tu pareja te engaña? ¿Si en verdad te quiere? ¿Que tu pariente te está robando en tu negocio? ¿Que la promesa de tu jefe de aumentarte el sueldo es una mentira? ¿Que tu mejor cliente no planea pagarte lo que te debe? ¿Tendrías la suficiente inteligencia emocional para seguir tratando a esa persona aún sabiendo la verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso nuestro neurotip de hoy es no preguntes lo que no quieras saber. O bien no uses tus poderes en neurolenguaje si no puedes manejar emocionalmente un resultado que no deseas conocer. Si te gusto este capítulo dale me gusta, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que sigas desarrollando tus superpoderes en neurolenguaje. No olvides comentar en este video y sugerir a quien quieres que analice en el próximo video. Se hará un sorteo con los comentarios que contengan Cesar por favor analiza A y al tercer seleccionado haremos el análisis sugerido. Entre más comentes más probabilidades tienes de que salga tu sugerencia seleccionada. Sígueme en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahí recomiendo libros, cursos para que sigas desarrollando tus habilidades. Sígueme también en mi otro canal donde sabrás el significado de algunas poses y movimientos kinésicos con el Diccionario del Lenguaje Corporal que estrenaremos el primer capítulo esta semana. Yo soy Cesar Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más, en un video subido por Mayo YL se puede apreciar como Plan pasa un mal rato cuando hacen presenciar la escena de su beso con Min. Se observa aún aparentemente imperturbable, Min y Plan, pero justo cuando se da la escena del beso entre ambos, Plan no solo deja de ver la pantalla sino que su tronco lo gira al máximo hasta dar la espalda a la pantalla que muestra la escena. Se achica en su asiento, voltea brevemente para verificar si todavía continúa la larga escena del beso y según se narra en el video, el mismo Plan pide que pare en el video. Min por su parte se recuesta y se tapa parcialmente el ojo, la vista con su mano. Ninguno de los dos dan señales de sentirse avergonzados puesto que ninguno de ellos baja el mentón ni la mirada, sin embargo es algo que no desean ver. Esto refuerza que no hay una relación entre ellos y se trata de un simple acto mediático. Al parecer Plan no le ha perdido el asco a Min. Hasta nuestro próximo episodio, Neurofans.